qué tal buenas amigos del canal de youtube esta nueva sección voy a estar creando una parte donde vamos a entrenar un poco de táctica para todos aquellos que recién están empezando vamos a comenzar con jaque mate en una van a ser unos 15 minutos aproximadamente donde trataré de esforzarme por bueno ayudarlos a tratar de ver cómo podemos ganar partidas con mate en uno es algo simple como para arrancar pero esto también nos ayuda a poder incorporar ciertos patrones o imágenes sobre mates que podemos ir imaginando en una partida resolver muchos ejercicios nos permite eso incorporar patrones automáticamente para en una partida cuando estamos con ritmo de tiempo podemos hallarlo de forma rápida así que aquellos que me quieran acompañar en esta nueva sección de táctica entrenando táctica vamos a estar haciendo aproximadamente unos 15 minutos de ejercicios para que ustedes también puedan ejercitarse entonces espero que me puedan acompañar y les sirva esta sección si les gusta pueden dejarme un comentario en la descripción debajo del vídeo así que muchas gracias y comenzamos a hacer ejercitar en este turno juegan las blancas y tienen que dar jaque mate en una jugada ver bueno en este caso vamos a ver cómo dar jaque mate en un movimiento tenemos un rey en el centro lo cual está muy bien aquellos que les interese también pueden pausar el vídeo y de resolverlo poner la solución en el comentario del mismo del mismo vídeo y ver si está bien la respuesta o para no olvidarse tenemos un rey en de cinco entonces lo primero que vemos siempre tenemos que calcular son los jaques en el proceso de táctica son jaque captura y amenaza pero ahora tenemos que dejar que mantener una jugada entonces veamos de qué forma podemos dar jaque tenemos varios jaques entonces hay que empezar a calcular jaque de dama jaque aquí también y otro jaque por acá pero vemos que esos tres jaques no estarían funcionando porque la dama es capturada ahora bien que otro jaque tenemos tenemos otro jaque por acá dama por peón parece estar muy bien pero si capturamos ese peón el rey podría capturarnos también este peón entonces se está salvando ahora busquemos hay otro jaque que podamos dar y acá vamos a encontrar una posible solución porque tenemos la torre que está en la columna del rey de esa forma vemos que si corremos el caballo este le podría estar dando jaque no no el caballo sino la torre dándole jaque al rey pero a dónde darle jaque porque el rey se nos escapa por esta casilla ahora bien veamos dónde puede mover al rey voy a marcar en azul las casillas donde puede moverse por el momento para descubrir cuál es el escape y en rojo aquellas que están cubiertas vemos que todas estas casillas están cubiertas incluso esta pero esa en azul permite que el rey se escape ahora bien se observa un poco más veo que la torre que está a mi derecha siempre es bueno ver todas las piezas que tenemos a disposición encontraremos que al mover el caballo despejamos dos líneas una que es para la torre de uno y otra para la torre que está en la casilla h4 de esa forma vamos a encontrar en el primer jaque mate entonces a dónde mover el caballo creería que a cualquier parte puede moverlo porque todas las casillas quedarían cubiertas entonces jaque a la descubierta muy bien hemos resuelto el primer ejercicio con éxito es una forma de empezar a calcular en esta serie de de tácticas en 15 minutos espero que hayan podido resolverlo también vamos al siguiente ejercicio cuerdas blancas es nuestro turno tenemos que ver nuevamente los jaques posibles jaque con dama capturando el caballo pero el rey se nos escapa nuevamente vamos a ver que se está escapando así si lo hice jaque entonces no me sirvo calculo nuevamente dama por tampoco funcionaría porque el rey capturaría a la dama igual que cualquier jaque queremos cerca del rey el rey mueve un solo paso a la vez pero puede capturar a menos que la pieza esté defendido rey no puede quedar en jaque ahora bien nuevamente vamos a utilizar lo que aprendimos recién y ver cuáles son las casillas donde el rey podría llegar a escaparse marcón roja que ya están cubiertas este caso por la dama también aquí la dama cumple una gran función es encerrar a ese rey tenemos el peón cubre estas dos casillas y el reto están las piezas contrarias entonces no podría moverse el rey ahora vemos que no tiene ninguna salida o escape esa rey con un jaque podemos darle jaque mate el problema es que si movemos la dama seguramente dejaremos alguna salida para ese rey por eso tenemos que buscar otro jaque y bueno espero que lo hayan encontrado acá tenemos otro jaque que es con este peón y calculamos puede el rey escaparse vemos que están todas cubiertas entonces jaque mate perfecto segundo ejercicio venimos muy bien tenemos una nueva posición digamos tiene el mismo material el rey está acá nosotros tenemos dos torres siempre tenemos que ver todas las piezas que están a disposición nuevamente ahora vamos a ir un poco más rápido vamos a ir viendo dónde puede moverse sal rey ponemos voy a poner en rojo las casillas que están cubiertas en este caso por el peón no puede aquí tampoco aquí porque están sus propios peones y ambas torres y ambas torres cubren toda esta fila pero el rey si puede escaparse por esta casilla de qué forma puedo dar un jaque que a su vez cubra esa casilla entonces pienso tengo dos torres en la octava fila puede utilizar una ya que ambas están cumpliendo la misma función y sin nuevo una la otra podría seguir cubriendo esa fila cuáles son los jaques posibles bueno tengo un jaque aquí pero eso no me cubre la casilla de escape entonces si uno los dos puntos rey la casilla veo que puede hacerlo en la horizontal de esta forma le doy un jaque mate muy parecido de jaque mate escalerita perfecto espero que también lo hayan resuelto venimos muy bien vamos al siguiente ejercicio en este caso nos toca jugar con negra atentos a aquellos que van resolviendo y anotando la respuesta porque ahora tenemos el tablero invertido la fila 1 se encuentra donde están las plantas veamos nuevamente el proceso cuáles son las casillas que están cubiertas y por donde se escapa esa rey claramente podemos ver que esta rey tiene cubierta esta casilla una por la dama y otra que hay una pieza propia las blancas estas casillas están cubiertas pero vemos que tiene más casillas es decir que este ejercicio va a ser un poco más complicado porque tenemos que cubrir esas tres casillas de escape del rey ahora si utilizamos un poco la geometría y unimos los puntos podemos encontrar que aquí aquí vamos a poner en otro color una línea que es una vertical y tenemos el otro punto donde trazaríamos las dos rectas de esa forma encontramos la respuesta que va a ser el punto de encuentro aquí ubicando una pieza que se mueva en diagonal y en vertical podemos llegar a la jaque mate y la única pieza que puede hacer eso es nuestra dama por eso aquí vemos que tenemos ese jaque con la dama ese es otro proceso ahí encontramos la solución muy bien creo que venimos muy bien y ustedes seguramente estarán resolviendo varios ejercicios y no no importa lo importante es tratar de analizar pensar buscar esa forma de resolverlo porque esta habilidad se desarrolla con la práctica entrenándola a principios no va a costar pero después vamos a ir agarrando de a poco esa habilidad para un cálculo preciso y exacto muy bien el rey se ha movido tenemos que ver cuáles son las casillas que están cubiertas nuevamente vemos que esta casilla está cubierta aquí está el rey acá está una pieza propia de las blancas esta casilla está cubierta por el rey esta casilla está cubierta por el caballo y toda esta fila está cubierta por la tofa entonces esa rey no tiene salida ¿cuáles son los jaques posibles? bueno los jaques posibles son con el caballo dando caballo acá pero si quito el caballo le libero esta casilla entonces no puedo quitar el caballo porque el caballo estaría encerrando no me sirve dar un jaque de caballo ahora bien ¿qué otra pieza tengo? el rey no puede dar jaque porque un rey no puede enfrentarse a otro pero si puedo utilizar la torre para dar un jaque ¿dónde puedo darle jaque con la torre? puedo darle un jaque aquí por la horizontal pero no puedo descuidar la primera fila porque ese rey se podría escapar entonces tengo que ver ¿qué otro jaque posible puedo dar con la torre? otro jaque posible es este pero va a estar al lado del rey ¿qué tengo que hacer? ver si esa casilla está defendida y así es está defendido por el caballo muy bien entonces puedo dar este jaque y esto sería jaque mate bueno lo haríamos muy bien vamos al siguiente ejercicio ahora espero que ustedes hayan escrito la respuesta este parece ser un poco más complicado estaba observando que juego con blancas jaque mate de caballo más todo tengo que ver los posibles jaques pero me fijo primero donde el rey puede escaparse cuáles están cubiertos este proceso se vuelve automático con el tiempo ya que podemos de un vistazo poder ver aquellas piezas que tenemos y cuáles líneas cubra pero en principio requiere entrenar esa habilidad esas tres casillas están cubiertas ahora esa raíz no puede escaparse de ese rincón porque acá voy a marcar las piezas que cubran esa línea también hay caballo pero necesito darle jaque para que sea jaque mate no se puede dar jaque mate si no hay jaque eso es esencial ¿qué piezas pueden darle jaque a esta raíz? bueno el caballo no puede porque está en diagonal aparte descuidaría una de las casillas que está protegiendo si puede hacerlo la torre y hay dos formas de hacerlo tengo dos jugadas posibles torre jaque por la primera fila por la octava perdón en este caso y otro por la misma horizontal ¿cuál de los dos creen que me conviene? a ver si hallaron la respuesta la jugada exacta es la torre por la misma fila porque de otra forma descuidaría esta casilla muy bien una combinación típica de caballo más torre vamos a un par más nos quedan aún dos minutos y finalizamos esta serie de ejercicio nuevamente juegan las blancas estamos en una posición de ataque al rey negro tenemos dama, torre, alfil y el peón no hay que olvidarse de los peones aunque sean piezas muy pequeñas siempre van a tenerlo presente vamos a ver cómo puedo darle jaque pero antes recordar dónde se van a mover dónde puede moverse esa serie dónde se puede escapar tengo cubierta esta casilla por el peón y por la dama tengo cubierta esta casilla por la dama y por la torre toda esta columna entonces la única forma de que se escape esa rey es por esta casilla cómo puedo cubrir esa casilla y a la vez darle jaque al rey si le doy jaque con la torre no me conviene porque el rey puede capturar a esa torre que va a estar indefensa pero sí, tengo otro jaque que es con la dama que es un jaque acá pero qué pasa, el rey podría capturarme no, no puedo porque está el peón entonces acá tengo otro jaque mate muy bien, excelente ya venimos varios ejercicios tenemos uno, dos es cuatro, cinco, seis ejercicios venimos avanzando muy bien por lo tanto voy a dejarle un ejercicio más para que ustedes puedan resolverlo en este caso juegan las negras pero ustedes se van a se van a encargar de la solución bueno, mi nombre es Gastón Nicolás Mallan espero que les haya gustado este nuevo video y tal vez sea algo que se vuelva a repetir si les parece bien para poder seguir en el canal hasta luego nos vemos